no traemos un fresco y te dijo que él me texteó y me dijo que ayer te lo pago después este se ha hecho bien chismoso, chambroso, me texteó, me mandó un texto, ahí tengo la captura, ya vas a ver, si ella quiere fresco de horchata, me dijo no, le dije yo, me va a dar curso, le dije va, y conmigo, traeme de otro, le dije yo, ahí me dijo, quiere marañón o quiere tamarindo, marañón le dije yo, lo dijiste, le trajo de marañón, marañón, no hombre, está jodido que no se me para, está grabando eso, el veloto tiene hambre, si a vos también ahí, el otro dice que quiere algo, que se siente levantarse, solo a ver que come uno, que se siente, que han cocinado, se siente ser mantenido uno, y que le pidan un fresco, del otro sigue con su fresco, está ahumado, está ahumado mi niño, y no vas a comer, no vas a comer, no vas a comer, la muñeja, la muñeja, aquí yo como poquito, que va, mira, no le quitas tenga cacurria, mira, 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 ay, quedó el pedajito, 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 es lo que le da el sabor, no es que, es que usted estuvo echada, y se levantó solo a comer, y es, ay, de gracia de Dios que tiene su comida, no, si mi amore, es que está frío aquí, dice, aquí está bueno el clima, gracias, me dijeron, tengo, ahí adentro, estaba bien envuelta yo, es que la sopa te calienta, no, dámelo, 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 ya ves, por no compartirlo, mira a ella, las pupas estaban para chuparse los dedos vos, vos no comiste, vos estás esperando como nos terminamos la gallina, vos ahora lo estás mirando ahí, como nos vamos a terminar esa cosa, al curtido le queda bien picadito va, voy a ir a traer sopa también un poquito, viste que es mejor, esto es mejor que un restaurante, tomar sopa de gallina vieja, hice una, que tenía allí, que yo compré, ¿verdad? no, ahí déjala ya, no, ahí déjala ya, no, ahí déjala, ya agarramos sopita, miren, la sopa me quedó, pero de chuparse los dedos, vamos a jugar la mosca, vamos a jugar la mosca, eh, vamos a lo tapar entonces, no te voy a dejar que ver, es que lo que me ha quemado, que está desabrido, que barba, así te dijo, ah pues dame la sopa vos, no, este está de chuposo, ya te tengo que quitar, como ya hasta chupaste el hueso allá, y dice que está desabrido, vea, mira está el hueso de joven, miren aquí yo tengo la patita, guacho que se suelta un traguito de jugo, tan rica que es una gallina, con sus patitas y su pescuecito, aquí estamos, y yo por traerlo a ustedes, dije no, pobrecito no comió él, sí, no comió el niño, pobrecito, por traerlo, está bloqueado, bloqueado te tengo, fíjate que se siente estar bloqueado, comentar y no poder que se siente, bonito o decente, bonito, sofía quemada, me da igual, me bloqueo, no me bloqueo, pero ahí está oscureceando, me gusta, ahí lo anda oscureceando uno, le doy pío a otro youtuber, tostadita la tortilla, mira aproveche, aproveche, vamos a comer un pedacito de gallina, que se quemó ya, ay déjala, así es buena, para más tarde, imagínate que vamos a comer la cena, verdad, así es buena la tortilla, bien tostada, y frijoles sin cocer, con el pollo, con punta niña con punta, mira, ella está saliendo en mi vídeo, en su vídeo, o no ella va a salir, mira, es que no sé dónde ponerlo, ella está grabando la niña Echana, para que vea, todo lo que me estás aquí después que yo cociné hice la sopa le hice mi sopa le piqué todo hice mi gallina y esa sopa le puse de todo, le puse menta cilantro, le sape chipilín y a ver si le sentís alguno de esos por eso que la siento mejor hoy porque le champaste menta o sea que las otras veces que la he hecho no le ha gustado sabes que el secreto de una sopa mientras mamón te lleva mejor le queda mejor vea, porque así te saboreas más oscos oscos, ¿cómo es? oscos una sopa mientras más mon te lleve más indio sabe, más bueno más indio yo recuerdo que mi mamá me mandaba traer culantro, cilantro, apio hierbabuena le daba la vendedora de hierbas le daba todo así económico y le ponía el montón de una sola vez y así compraba mi mamá yo recuerdo como lo hacía la sopa yo esas gallinas las tenía guardadas y dije agua de chorro este jueves porque este jueves no me libro esa gallina no se libra agua de chorro o agua filtrada y ahora aquí que viene y dice este es agua de chorro dice que hay que no agua de chorro ahora se lo va a filtrar y te quiere si viene y dice mira allá del río tomaba yo no tienes agua pero que tenga filtro porque de chorro no me vaya a salar así me dice pero allá en el salvador me agarró bien feo ahí en el salvador cuando caía el agua y dejamos los guacales afuera hasta agua llovida tomábamos es que fíjate que tiene un misterio aquí la vida si fíjate en la USA si o no hay misterio porque allá no vale vea pepino no es que ya las aguas son más naturales honestamente nacen naturalmente aquí no aquí la agua que sale del toilet te la vuelven a sacar de ahí y te la trabajan para que vos te la tomes después la agua del toilet está rica esta pata está rica la pata ya te la comiste entonces no aquí en los Estados Unidos es diferente la cosa la vaina hasta las patas se ven diferente allá no allá las patas aún es diferente hasta la mortadela que venden allá yo me la como híjole que es lo que más te gusta el salvador vos los chorizos de cojute arriba los chorizos yo cuando voy vos yo cuando voy yo chorizo como primero con frijoles pero vaya tan cochado tus comidas favoritas cuáles son así va la neta después de este video en el futuro te voy a preguntar todo lo que a mí me gusta y a ver si no se te queda oí vos oí bien oí bien cuál es tu comida favorita los chorizos no te creo va decime todas las que te gustan no la favorita el favorito de todos el más el mero mero el macizo la gallina y la sopa de gallina dame servime esto que ahí si me alegra el día y vas a caer bien conmigo bye ah pues cuando llegue y me vas a ganar le vamos a comprar gallina a la niñechan le vamos a zampar sopa le voy a meter pollo por liebre que esa gallina pues si mira ve yo a mí me gustan muchas cosas pero entre ellas me gusta la carne deshilada las pupusas se acuerdan de esa carnita así el pollo en el guay si se acuerdan de esa carne de la carne molida con papita y eso no el chupo yo te digo una cosa somos hermanas pero no nos parecen una sopa sin hueso sin patas mira somos hermanas que dijiste de la pata que una sopa sin esto no es sopa es imposible no chuparse los dedos que hay un moco somos hermanas pero en el chupo no nos parecen no en el chupo porque no me gusta es que tu chupo es diferente al mío vaya a ver es que mira su chupo es diferente al mío lo quemaste es más creyó que no lo había asado bien está lleno de quemado no lo había asado bien si dices que me iba a comer la pierna no me estás comiendo la cena y el almuerzo porque no te voy a dar ya oyeron tu buena castigada que me va a dar no el chupo no te gusta no lo he probado no se creo pero este año si vos fueras salvador este año poneme un reto y me voy a tomar el chupo tienes que ir con mi papi a tomarme el chupo voy a ir con mi papi a San Vicente voy a ir ese reto te pongo que vayas con mi papi a tomar chupo dile papi los vamos a tomar chupo seguiré saboreando mi gallina aquí con la niña Gabriela de los arcángeles ahí bien chanita estamos de celebration y aquí seguimos celebrando así es que para arriba para adelante arriba para adelante ya saben chao chao chupo 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 chupo